...este duelazo futbolístico. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Quimpes. Les saludamos desde el Coloso de Santa Úrsula, acá en el Estadio Azteca, para el partido que se viene. Hoy juegan América y Puebla. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Llegan acá los visitantes con todo y ese tanque defensivo que proponen partido tras partido. No vienen acá a plantar un autobús, vienen acá a pararse muy bien en la cancha. Este equipo visitante es un fenómeno, defienden a las mismas reglas. América no ha levantado cabeza en la semana de preparación a este partido, tras igualar fuera de su campo en la última fecha cuando enfrentó a Guadalajara. Sí, no jugó bien este equipo, uno a uno, que a lo mejor tiene que aplaudir este punto ganado. Ahora, vamos a ver qué pasa si pueden conseguir otro empate. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Va a mover la pelota el conjunto del América y nos ponemos las pilas. Llega cortando bien y recupera. Diego Valdés. Osvaldo Martínez. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. ¡Vamos! Diego Valdés. Parece que la pelota quema, la han regalado. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Llega muy bien a reventarla. Diego Valdés. Está intentando por el costado. ¡Se va a animar! ¡Una pera! Se va por poco afuera. González. Martínez Giovanni 200 Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Daniel Arreola Martínez Osvaldo Martínez Fernández Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Atento que se viene El arco que toma la pelota como un imán Daniel Arreola González Salen el rebote Están ganando fácil la pelota Diego Valdés Sin problemas el balón para el arquero Caminando Diego Valdés Giovanni 200 Balón cargado de peligro Ese balón va el palo Se vendrá el tiro de esquina para el América Va la pelota desde el córner a la olla Llegó la bocha al área y la rechazan Pablo González Ley de la ventaja Siga, siga, siga Lo felicito Buena pelota por la banda Giovanni 200 A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito a la raya Para romper el empate Se viene Ha estado maravilloso La respuesta del arquero Inminente en el peligro Espectacular Ahí ve el árbitro Amaro Y le va a mostrar Tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito El ímpetu de este partido El córner que llega al área ¡Gol 10! Una ocasión desperdiciada Aprovechada, fácil Por el arquero Que se queda tranquilo con el balón Y la pelota lo tiene el dueño González Arturo Paganoni Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 La visita no ha logrado superar al equipo local Mario Después de estos primeros 45 minutos Hoy en la defensa está muy bien No tienen problema Pero donde no están acertados Es arriba Ahí se viene Ya comenzó el segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Se asoman y la ve clara Atentó el disparo La tiene la América Desde el córner Es tanta la presión Sobre su rival Que el público Sigue cantando Y apoyándolos Córner al corazón del área Sequí Reyes Acaba de salvar a su equipo Era gol seguro Fijate el arquero Cómo abraza a su compañero Se habrán soñado Con este gol Pero el defensa Les vuelve a decir que no Esta puede ser Una jugada fundamental En el partido De este córner Se pueden adelantar Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se venga Una modificación Las águilas Tendrán una enorme Ocasión de gol Con este tiro libre Habrá un hombre De refresco Para este equipo Ha conseguido despejar La pelota Ha logrado armar bien La jugada Pero perdieron la pelota Arturo Paganoni Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Fácil recuperación Del balón Buena pelota Para afuera Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjeta El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Casi irresponsable La manera De entrar En esa jugada Y qué otra opción Tenía el referee Y está todo listo Para que se realice El cambio Uy, qué mal pase Dios Paganoni Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si, hay cambios Necesarios En un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Ni por táctico Ni por crítico Llega bien Y lo puede hacer Prepara el Cañoroso El disparo Y ha pasado cerca A continuación Se viene el cambio Para el América Luis Fuentes Le regalaron la banda Y corre Y corre con tranquilidad Esto sigue Empatado Lootras Ejardo Lootras El Espina Delóo Osvaldo Martínez Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Rápida devolución de pelota Valor interceptado Han completado la jugada Esa pelota no es más de ellos Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Nuevamente una pelota El compañero no regala una Bárbaro que la anticipo Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar el arco Buen disparo Grano estajado como para salvarlos El partido Desde esa distancia Tan cercana Creo que todos pensábamos Fuera dentro Va la pelota desde el córner A la olla López El árbitro les está dejando Tres minutos más por jugar Solo queda un minuto Es un artista con la pelota El árbitro que señala el final del partido Empate en el marcador En el trámite Mario No se sacan ventajas Resultado que hasta Podríamos decir es justo Sí, porque los jugadores lo dieron todo Pero cuando la pelotita Pega en los palos Y no quiere entrar El empate es lo más normal Frensó Gracias por ver el video.